No se afronta la movilidad como algo que sucede solamente en los límites de la propia ciudad, sino que el área metropolitana también consolida parte de la ciudad. Voy a daros algunas cifras que creo que son importantes cuando afrontamos el debate de movilidad y lo afrontamos de forma más global. En torno a 316.000 movimientos y desplazamientos entre el área metropolitana de la ciudad, pensemos en Cuarte, en María, en Zuera, que se trasladan a la ciudad bien para trabajar, bien a sus polígonos, o bueno, pues para ir al médico, para ir a la escuela, esto se produce a diario y algún ejemplo paradigmático, por ejemplo, es el polígono de Plaza, donde tenemos 35.000 movimientos diarios. No podemos pedirle a la ciudadanía que vive en estos barrios consolidados de alrededor de la ciudad que utilicen un transporte público cuando el transporte público es casi el doble de lento de lo que te cuesta moverte con tu propio coche. El modelo de movilidad exige que si queremos que se apueste por el transporte público, este sea eficaz, permita que sea rápida la movilidad y consolide todo el área metropolitana. Ya lo ha planteado Fernando Rivares, que necesitamos una empresa pública metropolitana, buscando conectar esos cuatro ejes que tiene nuestra ciudad, hacia el norte, hasta Huesca, pasando por Villanueva o por el caso de Zuera. Necesitamos también hacia el sur, pensando en Cuarte, María y Cadrete, que es una zona consolidada de población y de facto, acontecen casi como ciudades dormitorio porque se trabaja y se hace vida en la propia ciudad. Tenemos que pensar también hacia Utebo y Alagón y también hacia el otro lado de la ciudad, hacia la carretera Castellón, en el caso de la Cartuja o el Burgó.